¿Qué onda gordos? Hoy vamos a preparar un delicioso guatape de camarón con nopales y bolitas de masa. Primero que nada, pues tenemos que picar el nopal en cuadros. Te recomiendo que los cuadros no los dejes muy pequeños porque al final tenemos que desbavar el nopal y se reduce bastante. Entonces pícalo en los cuadros, pues, bueno, hazlo como tú quieras. Al final tú te lo vas a comer. Lo que sí te recomiendo es que le eches mucho nopal. Bueno, a mí me gusta mucho nopal, además de ser saludable, a este caldo le aporta, pues, una textura crujiente, ¿no? Que al momento de morderlo se volvió muy agradable. Así que de verdad te recomiendo que cortes todo, 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 todo el maldito nopal que exista en este planeta. Y si hay en otros también pícalo, pero échaselo todo. De verdad no te vas a arrepentir. El proceso que sigue, bueno, tenemos que quitarle toda la baba nopal para que no quede con esa baba tan desagradable, ¿no? Es muy sencillo, ponemos a calentar una olla a fuego alto, agregamos el nopal y media cebolla. Nada más. Algunas personas agregan agua, vinagre, sal. No, es únicamente nada más media cebolla. Y empezamos a remover, a remover, poco a poco para que no se nos vaya a quemar. Este, aquí lo importante es que la cebolla va a absorber toda la baba de nopal, junto con el calor que se está creando en la olla. Le damos una movidita y después lo que tenemos que hacer es pasamos a cerrar la olla con la tapa y le bajamos el lumbre. Una lumbre media baja, después la puedes bajar al mínimo para que únicamente esté guardando el calor. Mientras los nopales están en la lumbre, soltando toda la baba, vamos a aprovechar ese tiempo para limpiar nuestros camarones. Tenemos que quitarles la cáscara y la cabeza, pero ojo, la cáscara y la cabeza vamos a separarlas. La cáscara la podemos desechar inmediatamente, pero la cabeza la vamos a usar porque tenemos que sacar el consomé de la cabeza. Es una parte del camarón que tiene muchísimo sabor y es lo que nos va a ayudar para crear nuestro fondo. Es muy importante que dejemos las cáscaras separadas de las cabezas para poderlas usar más adelante. Ahora, si eres alérgico como yo, el paso que viene es muy importante. Si no, lo puedes obviar, pero yo tengo que sacarle esa tripita al camarón, así que con un palillo le picas el lomo. Así es que así se le puede llamar a la parte trasera del camarón, la parte de arriba. Como te puedes dar cuenta, únicamente lo picas y sale solito. Ya teniendo nuestros camarones listos, vamos a pasar a hacer nuestro adobo. Necesitamos chiles anchos, chiles guajillos y chiles de árbol. Las cantidades, bueno, van dependiendo del tamaño de lo que estés haciendo. Yo en este caso estoy agregando dos chiles anchos, tres guajillos y aproximadamente un puñito, un poquito menos de chile de árbol. El chile de árbol, bueno, es el que realmente le da el picor al caldo y va variando, pues, lo que a ti te guste o lo que soportes, ¿no? Yo, a mí me gusta más picante, pero bueno, como va a venir familia a comer, en este caso le estoy agregando menos. Los chiles anchos y los chiles guajillos los vamos a desmenar. Les vamos a quitar muy bien las semillas. Vamos a pasar a sofreírlos en un poco de aceite. Estoy usando aceite de oliva. Aquí es únicamente como para darles un poquito más de cuerpo, ¿no? El chile empieza a soltar su aroma en el aceite. De hecho, se empieza a sentir bastante en el ambiente. Y tenemos que tenerlos aquí por un ratito, en cuestión de unos tres, cuatro minutos, dándoles vuelta. Para que no se nos vayan a quemar de más. Luego se pueden poner un poco agrios. Y estos, pues, nada más estamos cuidándolos, dándoles vuelta. Y cuando vemos que se empiezan a cambiar de color, bueno, ya los podemos retirar de la lumbre. Y los agregamos a la licuadora para pasar al siguiente nivel. Vamos a poner a cocer ahora unos tomates. Yo estoy usando cuatro tomates, que son parte de nuestro adobo. Yo los estoy ahorita picando por mitad, únicamente para acelerar un poco la cocción. Pero no es necesario, los puedes poner directos al agua hirviendo. Los vamos a dejar aquí aproximadamente de cinco a ocho minutos, para que se cuezan bien. Los vamos a dar cuenta porque de hecho la cáscara se va a empezar a soltar. Y posteriormente los vamos a poder pasar a la licuadora. Aquí como podrás ver, tengo el nopal ya al lado, fuera de la lumbre. Estuvo aproximadamente como unos quince minutos. Digo, el tiempo es aproximado. Vamos a picar también media cebolla o tres cuartos de cebolla y unos cuatro o cinco dientes de ajo, dependiendo del tamaño, para que sean también parte de nuestro adobo. Todo esto lo vamos a sofreír con aceite de oliva. Bueno, el aceite que sea de tu preferencia. Lo mismo es el aceite de oliva por el sabor que le aporta. Lo vamos a sofreír un poco hasta que la cebolla se acitrone y el ajo quede ligeramente doradito. Porque también lo vamos a agregar todo esto a la licuadora. Es parte de nuestro adobo. Y una vez que tenemos la cebolla bien acitronada y el aquito está doradito, pues lo agregamos con el resto de los ingredientes, con los tomates y los chiles. Y ya está en el ecuador. Bueno, sin tirar nada. Ese ajo. Ese ajo es suicida. Pobrecito, no se quería meter, pero bueno. Al final no se pudo resistir. No importa, si se cae algo, lo levantas y listo. Siempre y cuando esté limpio, ¿verdad? Si se cae el piso, no lo levantes, por favor. Agregamos un poquito de agua de la cocción de los tomates para darle ayuda a la licuadora. Y bueno, pasamos a licuar todo esto muy bien. Tiene que quedar muy bien licuado. Y también tenemos que agregar un poco de sal. La suficiente, lo que a ti te guste. Yo en este caso estoy agregando cristales del Himalaya. Son un poquito menos salados que la sal normal, entonces tengo que agregar un poco más. Pero también debes de tomar en cuenta que bueno, este es el adobo, el recaudo que estamos haciendo para nuestro caldo. Lo vamos a agregar a nuestro fondo. Entonces pues tiene que estar un poquito salado porque es el que le va a dar sabor a todo. A todo el resto. En este caso, como te decía, yo estoy haciendo 2 kilos de camarón, 1 kilo de masa y como 300 millones de nopales. Así que pues bueno, hay que echarle algo de sal. Aquí debemos hacer un poco pacientes y dejar que la licuadora haga su... Lo suficiente como para que bueno, no quede nada espeso. Que todos los ingredientes se logren colar bastante bien para que se puedan integrar de manera correcta con el fondo. Es importante también rectificar el sazón. Ya una vez que tenemos todo colado, tiene que quedar un poco salado. Recuerda que estamos haciendo un recaudo, un adobo. Entonces tiene que quedar un poquito salado porque es lo que le va a dar sabor. También la masa con la que vamos a hacer nuestras bolitas tenemos que prepararla. Debemos echarle un poco de aceite. La cantidad de aceite, bueno, dependiendo la cantidad de masa que estés manejando. Yo estoy aquí echándole aproximadamente una cucharada, cucharada y media. Igual una cucharada de sal. Y también aproximadamente cucharada, cucharada y media de pimienta. A mí me gusta usar una pimienta que es gruesa. Que siento que le da un poquito más de sabor. Y además incluso textura y color, ¿no? Después de haber preparado la masa y revolverla muy bien para que los ingredientes se integren, vamos a hacer las bolitas. Las amasamos con las manos, con las palmas. Las aplastamos un poco a modo de hamburguesa. Y les hacemos un hoyito en medio para que la masa no quede tan gruesa y se alcance a cocer con el caldo. Además ese hoyito de repente esconde algún camarón o un opal, híjole. De verdad que es algo increíble. Es como una sorpresa dentro del caldo. Dejando un poquito de lado las bolitas de masa, ahora vamos a pasar a hacer nuestro fondo. Lo que es el alma del caldo. Recogemos todas las cabezas del camarón que dejamos separadas al inicio para ponerlas a cocer y que nos dé todo ese sabor. Y ya con el agua hirviendo, tenemos que llenar la olla con suficiente agua porque prácticamente va a ser ya el nivel de nuestro caldo. Simplemente agregamos las cabezas de camarón para que empiecen a cocerse y empiecen a soltar todo su jugo. Prácticamente como te decía, este va a ser el alma de nuestro caldo. Este proceso es muy rápido. Aquí ya tenía aproximadamente como unos 3-4 minutos. Si te das cuenta ya incluso las cabezas están soltando el juguito. El agua ya se ve un poquito más turbia, ya cambió de color. Aquí ya llevaban todavía más minutos. Yo lo dejé más tiempo, no importa porque no nos interesa si el camarón aquí se sobrecoce o no. Simplemente queremos que suelte lo más de jugo posible. Después de aproximadamente unos 6-7 minutos las vamos a sacar porque aquí viene lo interesante. Este es un secreto a voces. Porque todo el mundo lo sabe. No, no es cierto. Algunas personas lo hacen, otras no. A mí me gusta hacerlo porque siento que le aporta más sabor. Estas cabezas que ya tenemos cocidas las vamos a licuar. Sí, las vamos a licuar con un poquito del jugo. El mismo caldo en el que las cocimos. Porque le va a dar todavía más sabor al caldo. Mucho más sabor. Créeme que le da un toque especial. Y me lo vas a agradecer. Queda delicioso. Obviamente no tires las cabezas, ¿verdad? Parece como que esta licuadora tiene un imán, ¿verdad? Como que repele todo. Aquí nuevamente tenemos que darle... Y bastante para que quede todo bien, bien, bien licuado. Pero tranquilo, gordo, tranquilo. No te me pongas nervioso. No lo vamos a echar esta mezcla tal y como está al caldo. ¿Qué pensabas? ¿Qué íbamos a hacer ahí un cochinero echando todo esto con pura cáscara y todo crujiente? Imagínate, se te va a trabar en las muelas. No, 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 no. Ahorita vas a ver. Una vez bien licuadas todas las cabezas, que ya tenemos esta preparación, agregamos un colador a la olla y vamos a colar todo esto para que pase únicamente líquido. Que no quede nada de la masa. No te espantes, como te dije. Vamos a licuar todo y lo vamos a colar muy bien para que solamente pase el puro sabor. Esto no tiene ese ideal gran sabor que le aporta el caldo. Toca el turno de las especias. Vamos a especiar el caldo. Yo estoy haciendo un experimento y la verdad te lo recomiendo muchísimo. El resultado fue increíble. Nunca lo había hecho, pero le agregué hojas de aguacatillo. Como puedes ver, le estoy agregando como 4 o 5 hojas de aguacatillo. Y de verdad que quedó muy rico. Y aquí mismo, aprovechando que estoy usando una canastita para que los ingredientes no se dispersen o no se arreglen en todo el caldo, agrego también el laurel. Como las hojitas de laurel que yo tengo son muy pequeñas, le estoy agregando como 4 o 5 igual. Pero bueno, dependiendo también el tamaño del caldo que estés haciendo y las hojas de laurel que tengas. Eso es todo. Esta bolita la agregamos de una vez al caldo para que empiece a soltar también todo su sabor, todo su aroma. Es importante retirarle toda esa espumita que va saliendo, que es el producto del licuado que hicimos con las cabezas de camarón. Realmente esto no nos ayuda en nada, ni nos beneficia en nada, entonces es mejor quitarlo. Es basura prácticamente. Vamos a ir limpiando nuestro caldo. Digo, lo más que se pueda, tampoco es veneno, ¿verdad? Pero vele quitando lo más que se pueda para seguir con el siguiente paso. Y sí, efectivamente ya estamos prácticamente en la recta final. Ahora nos toca agregar todo lo que es el adobo que hicimos previamente. Lo agregamos de una vez para que también se vaya integrando con el caldo. Y se vaya cociendo todo, pues de manera uniforme. Como te puedes dar cuenta, estoy usando el mismo caldito para limpiar la... Es la ollita, anda, que le estoy echando, no el bowl. ¿Por qué? Pues porque gordos. Sí, ya sé, soy un pinche lámela hoy, ya ni modo. Y ahora toca el turno a las bolitas de masa. O sea, tenemos que ir a... Tenemos que irlas agregando... Pues, tratando de dejar lo más que se pueda de espacio entre ellas para que no se peguen. Porque pues como la masa está cruda, el momento que se introducen a la olla es muy fácil. O van a quedar pegadas y... Créeme que no las vas a querer así. Es lo primero que tenemos que agregar porque si recuerdas el nopal ya está cocido. Y los camarones, pues los camarones tardan 3 minutos en cocerse. Realmente es algo demasiado rápido. Ya como te decía, prácticamente estamos en la recta final. Y ya es únicamente cuestión de ir agregando todos los ingredientes al caldo. El paso siguiente es uno de los más importantes. Y es un ingrediente muy especial. El epazote. Sin el epazote, créeme que mejor tira todo. No hagas nada. Sin el epazote, esto simplemente no sirve. Tienes que agregarlo. Ya solamente es cuestión de esperar unos minutos, tal vez unos 7, 8, si quieres unos 10 minutos a que las bolitas de masa empiecen a cocerse mejor. Ya que el epazote empieza a soltar todo ese sabor. Aquí, después de aproximadamente 8 minutos, verificamos. Y como te puedes dar cuenta, ya las bolitas de masa están bien cocidas. Y no se pegaron, gracias a Dios, tampoco se pegaron con el epazote. Bueno, aquí otra está más o menos pegada, pero si te das cuenta, con el puro meneo, con el puro meneíto, se despegan. Ay, papá, mira, esto ya empieza a verse increíble. No tienes idea del aroma que suelta esto. Deja que lo pruebes, gordo. Te vas a enamorar. Ya de una vez, aprovechando esta postal, vamos a aventar los camarones. Yo compré un kilo de camarón crudo y tengo un kilo de camarón cocido. Primero, obviamente, vamos a aventar el crudo para que se vaya cociendo. Si te das cuenta, se cuece prácticamente de forma inmediata. Lo acabamos de echar y mira cómo está ya cambiando de color. Es increíble. Ya para este punto, prácticamente, el caldo está listo. El guatape está listo. Ya nada más se agrega, pues, lo que quede cocido, ¿no? Los nopales que ya los tenemos cocidos. Y de una vez le aventamos el kilo de camarón que también está cocido. Por aquí no le pude aventar el kilo completo porque, te das cuenta, se está rebosando. Pero bueno, prácticamente, nuestro guatape está listo. A disfrutar. Bueno, aquí se me olvidaba un truquito, ¿verdad? Le puedes echar un poquito de caldo de camarón. Después de rectificar, obviamente, el sazón. Si le falta sal, pues, le puedes echar en lugar de sal un poquito de caldo de camarón, perdón. O ambos. Eh, pequeño truquito, no pasa nada. Recuerda que siempre es importante, al final, rectificar el sazón. Y bueno, pues, corregirlo. Y listo. Eso es todo. ¿Quién es listo un guatape de camarón delicioso? Al estilo no tradicional. Que lo disfrutes. Primero, el caldo, para probar la esencia, la base. Bueno, con su permita, dijo Monchito. Está caliente. Bueno, gordos, ahora toca probar el suculento platillo. La van a escupar, pero está un poco caliente. Bueno, bastante caliente. No les voy a mentir. Ayer ya no lo probé porque vino a familia y, pues, es un poquito complicado, ¿no? Pero, hoy el recalentado, jole, está delicioso. Quiero aclarar algo. Este estilo es mi estilo. Es un estilo que yo he ido más o menos prefabricando, modificando, rehaciendo. Y, obviamente, pues, mucha gente va a decir, no, es que ese no es el original. El original lleva esto. Ok, adelante. Solamente les pido algo. Díense una oportunidad. Prepárenlo así. Pruébenlo. Y se van a dar cuenta que queda delicioso. Opcional, un limoncito. Esto ya es como para gusto de cada quien. Si les gusta el picante, le pueden echar incluso alguna salsita, ¿no? Preferentemente de chile seco, así como tipo juzole o algo así. Pero, miren, el camaroncito, el nopalito. Prébenlo, es muy delicioso. ¿Ya estás grabando? Ya. Nada más que la cerveza está tapando todo el... Primero el puro caldito para ver la esencia del caldo. Bueno, con su permiso, digo, Monchito. Apenas llegué. Dios santo. Estábamos grabando, mamá. ¡Pum! 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 Gracias.